Cuatro personas han perdido la vida por un bloqueo carretero. La causa, un conflicto entre las comunidades de Santiago Guasolotipac y San Antonio Huitépec en los valles centrales de Oaxaca. Desde hace 10 meses, más de 15 mil habitantes de diferentes municipios como agencias se están viendo afectados por los cortes de carretera como el que estamos viendo en estos momentos. Tiene una longitud de aproximadamente 5 metros y lo ancho de prácticamente toda la carretera. Y una profundidad de más de 2 metros de altura. Los cuatro cortes de camino que hicieron los pobladores de Santiago Guasolotipac es una medida de presión para que les entreguen recursos que aseguran les pertenecen, los cuales ascienden a más de 3 millones de pesos. Sin embargo, este conflicto terminó con la vida de Celsa. Esta mujer no pudo llegar a un hospital para dar a luz. Mi hermana falleció y juntamente con su bebé no fue posible llegar a hospitales más cerca y por cuestiones de medicamentos, sin suero, sin nada, pues no fue posible. Hoy, llegar a San Antonio Huitépec es un calvario y es que ya no tardan 3 horas para llegar a la capital como antes, sino 9. El camino principal está cerrado y la ruta alterna es de terracería y cruza un río. Corre riesgo la vida de los niños porque hemos llegado a saber que el carro que traen, el carro chico, a veces lo arrastran en el agua, lo llevan hasta abajo y como sufre, queda un día, una noche allí entre el agua. Aquí, en el camino alterno, varias unidades de motor han sido arrastradas por la corriente cuando crece el río. Junio porque estuvo lloviendo muy seguido y dos veces se regresó este autobús. Una vez este autobús se regresó por San Fernando, para Totomachapan, Río Dulce, todo para entrar por El Vado. El gobierno del estado mantiene mesas de diálogo para resolver el conflicto. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos sigue de cerca el caso y ha emitido recomendaciones y medidas cautelares a favor de los habitantes de Huitépec. Gaspar Monjaraz, Azteca Noticias.